El cambio climático y los agroquímicos deterioran a las poblaciones mundiales de abejas que van en declive de manera drástica en todo el mundo. Así lo dijeron especialistas en la edición de mayo de Diálogos NCC, lo que perdemos cuando perdemos a las abejas, en el marco del Día Mundial de las Abejas que se celebra cada 20 de mayo. Participaron en este ejercicio organizado por el noticiero científico cultural iberoamericano, los investigadores Lina León Gallón, del Laboratorio de Plagicidas y Salud de la Universidad de Quindío, César Delgado, entomólogo investigador en el Instituto de la Amazonia Peruana y la bióloga y periodista mexicana Violeta Meléndez, quien moderó el ejercicio, realizaron un diagnóstico de la situación de las abejas a nivel mundial, principalmente en el contexto de América Latina. Lina León Gallón resaltó que Colombia es un país con una amplia diversidad con cerca de 70 especies de abejas. En Perú se han reportado 790 especies desde productoras de miel y otras sin naguejón, por ejemplo. César Delgado añadió que factores como los desastres naturales afectan a las poblaciones de abejas, además de otras condiciones que son menos mencionadas, como el uso de plaguicidas. Para Señal Informativa, Julio Ríos.